Noticias Internacionales El contenido que le hemos preparado para esta hora y media de información le damos paso a nuestros titulos. El general cuenta con una herramienta para resolver los casos de personas desaparecidas, mientras en la asamblea legislativa se aprobó el endurecimiento de penas contra los involucrados en este ilícito. La respuesta de empresarios del transporte colectivo a la suspensión del subsidio a varias rutas, aparentemente por incumplir la ley. El gobierno además anunció un nuevo sistema de transporte masivo. El Ministerio de la Defensa presentó formalmente una demanda contra Centrum, la empresa propiedad del presidente del Cohena, Gustavo López, señalada por el gobierno de varios delitos. Autoridades intervienen en Centro Penal de Ilopango, mejor conocido como cárcel de mujeres, luego de un supuesto intento de amotinamiento. Entérese en qué terminó todo. En un intento por frenar la crisis en Bolivia que inició hace un mes, la presidenta interina convoca a nuevas elecciones generales. El próximo año la Fiscalía General y otras instituciones trabajarán con un nuevo sistema que agilice la búsqueda de personas desaparecidas. Los detalles nos los amplía la periodista Tatiana Funes en la siguiente nota. Según las estadísticas del Ministerio Público, del 1 de enero hasta el 19 de noviembre se contabilizan 2.900 desaparecidos. En el mismo periodo de 2018 ya se registraban 3.139. A diario, 8 salvadoreños desaparecen. Por esto, la Fiscalía General de la República junto a la Corte Suprema de Justicia, a partir de 2020, implementarán un sistema que agilice la búsqueda de personas desaparecidas. Ingresar, tener el registro de todas las personas desaparecidas, en el cual se ingresan todos los datos completos con las variables determinantes que van a venir a facilitar la individualización, una investigación efectiva, con todos aquellos cadáveres que ha encontrado, medicina legal, en los cuales se ha establecido como no identificado. Para que la búsqueda se facilite, digamos, la búsqueda en las personas desaparecidas y por sobre todo cuando se encuentran cadáveres. El trabajo en conjunto de las instituciones y medicina legal será clave para la puesta en marcha del proyecto. El Instituto de Ciencias Forenses de Colombia ha donado el Sistema Único Nacional de Desaparecidos y Registro de Cadáveres, que además cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Es importante resaltar el rol de las ciencias forenses en las estrategias de investigación, en el combate del crimen organizado y en el cumplimiento de los tratados internacionales relacionados con el delito. En particular, el sistema de información clínica y de odontología forense, que viene también anejo al convenio, es un sistema de información en tiempo real que permite obtener información y modernizar el registro de las diversas funciones médico-legales. Ambos sistemas contribuyen a la realización de la justicia, evitan la revictimización y dotar a las instituciones de un sistema único de registro de desaparecidos. La apuesta es agilizar los trámites para quienes busquen a sus familiares desaparecidos y posterior a ello se proceda a la identificación del ADN. Con imágenes de Ricardo Tobar, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y Roxana, precisamente este día en la Asamblea Legislativa se aprobaron reformas para que las personas que sean acusadas o que estén involucradas en este cometimiento de ilícito, precisamente las desapariciones forzadas, pues se les incrementen las penas de prisión. Nuestro compañero Ernesto Cornejo estuvo en el Congreso y nos cuenta más detalles sobre este tema que de una u otra manera se ha mantenido durante todo el año, pero este día se ha mantenido con más auge. Ernesto, bienvenido. Adelante Ernesto, buenas noches. Adelante Ernesto. Así es, compañeros, buenas noches. Y buenas noches a los amigos televidentes de Noticiero Hechos, como ustedes ya lo mencionaban. El tema de los desaparecidos ha sido algo que sin duda alguna diferentes sectores de la sociedad han venido mostrando su preocupación en este 2019. Según por parte de las mismas autoridades, entre ocho a nueve casos diarios ellos están reportando. Este tema también ha llegado hasta la Asamblea Legislativa y esta tarde se ha hecho una reforma a tres artículos del Código Procesal Penal para que se castigue hasta 25 años de prisión para las personas que se miren involucradas en torno a esta situación. Veamos parte de lo que han dicho los diputados. En plenarias pasadas aprobamos la creación de este delito implementado o con énfasis en que quien comete el hecho sea un particular. Ahora lo que hacemos es aumentar unas penas y agravar el hecho del homicidio agravado cuando se ha cometido con la alevosía y el dolor de desaparecer los cuerpos de las personas que han desaparecido. Por lo tanto, esto implicaría que estamos atacando directamente al flagelo. Esto está en el artículo 129, número 9, lo estamos incluyendo. Además, hacemos una reforma al artículo 345 y 346 con respecto a las desapariciones forzadas, pero esto cuando ya interviene el Estado, que es, como le decimos nosotros técnicamente, la exigencia del Estado. Esta es otra etapa, está en otra parte del Código Penal, pero lo que estamos haciendo con esta reforma es aumentar las penas. Sin duda alguna, este tema ha dado mucho de qué hablar. Por su parte, los parlamentarios también han mostrado su satisfacción, pues esperan que la Fiscalía ahora ya pueda purgar a esas personas que están actualmente siendo procesadas por este delito. El delito de desaparición forzada cuando es ejecutada por personas particulares y también cuando es ejecutada por funcionarios o empleados públicos. En ambos casos se ha colocado una penalidad de 15 a 25 años de prisión en aquellos casos en que no se encuentre a la víctima o no se permita la identificación de los cadáveres. Recordemos que en el país cada día desaparecen ocho personas, cada 24 horas. Es un flagelo social que no estaba legislado como delito y que ahora le damos una herramienta más a la Administración de Justicia para sancionar severamente el desaparecimiento forzado de personas. Han sido parte de las declaraciones de los diputados de la Asamblea Legislativa. Esta reforma se da luego que el propio Fiscal General de la República llegara hasta el órgano legislativo para solicitarles esta reforma el pasado mes de julio. Sin duda alguna es un tema que seguirá dando de qué hablar y vamos a esperar a ver qué pronunciamientos tiene en torno a esta nueva aprobación que han hecho los diputados de la Asamblea Legislativa. Vamos a esperar las reacciones del Fiscal General de la República. Muy bien, bueno, estábamos viendo cuál sería el incremento de las penas y cómo se estarían uniendo también diferentes instituciones para combatir este flagelo de las desapariciones. También es importante mencionar que otras instituciones, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, ha venido trabajando en el tema. Por ejemplo, se ha disminuido el tiempo en el que se puede emitir una denuncia para las personas que son reportadas como desaparecidas. Eso sucedió recientemente, en el que antes tenían que esperar hasta 72 horas y ahora solamente serían un máximo de 24 horas. Es decir, Ernesto, este tema se estará manteniendo sin duda durante los próximos días y vamos a ver cuáles serán los resultados que se van a estar obteniendo. Estos tres artículos que se han reformado, ¿cuándo podría empezar a entrar en vigencia, Ernesto? Y también conocer cómo estarían trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República, que es lo que han dicho los diputados en torno a las propuestas que se han dado durante los últimos días y meses en torno a este tema a combatir, que es el flagelo de la desaparición forzada. Sí. Vamos a estar pendientes, Ernesto, y justo cuando son las 8 de la noche con 9 minutos, se registró un sismo. Ernesto, tú que estás dando cobertura a este tema y nosotros aquí en el set le decimos a los amigos televidentes antes de continuar con más informaciones que hay que mantener la calma. Recordemos que hace no menos de tres, cuatro días se registró un enjambre sísmico que se hizo sentir en varios puntos del país. Incluso fuertes movimientos se registraron y las autoridades dijeron que debíamos estar atentos. El sismo fue sentido a las 8 de la noche con 8 minutos mientras tú, Antonio, estabas hablando con Ernesto, nosotros acá en el set percibíamos el movimiento y por supuesto nosotros dentro de unos minutos cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales compartan en sus redes sociales los parámetros, nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Pero nosotros, Antonio, le decimos a usted, amigo televidente, hay que mantener la calma, somos un país en el que se registran movimientos sísmicos constantemente, ya vemos como también lo reporta el Ministerio de Medio Ambiente, ellos dicen que fue a las 8 con 9 minutos justo cuando lo estábamos compartiendo nosotros y los parámetros preliminares se los vamos a compartir en breves momentos. También es importante mencionar que el último, al menos que habría sido percibido por la población fue hace aproximadamente siete horas y notamos que hay una constante y es específicamente que en San Salvador es donde se está registrando el epicentro y la profundidad es mínima, es decir, han dado rondando los seis kilómetros y esto se ha mantenido. Vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades de cuál sería la magnitud específica de este sismo, el último que se habría sentido fue de 2.3 de magnitud y como recapitulamos, fue en San Salvador donde se ha estado registrando este enjambre, es de esperar que den los datos finales las autoridades. Claro, y nosotros a mantener la calma, amigos televidentes. Vamos, mientras el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como les decía, nos compartían los parámetros de este movimiento que se registró a las 8 de la noche con 9 minutos, vamos a seguir hablando de otros temas, contarles que en la cifra del día tenemos que entre 15 y 25 años son las edades entre las que oscilan la mayoría de las víctimas de desaparición en el país. Esto, retomando el tema con el que abríamos esta emisión. Otro dato importante es que en el departamento de San Salvador, en San Salvador, se reporta la mayor parte de casos de estas personas desaparecidas. Lamentable, estamos hablando entre 15 y 25 años, jóvenes y jóvenes adultos, ya entrando a la adulteza, a esa categoría son las edades de estas personas que han desaparecido, no se sabe si han sido asesinadas, si han sido secuestradas, eso justamente es lo que las autoridades investigan en estos casos. Exactamente, vamos a ver cómo se logra disminuir esta cifra que durante mucho tiempo las organizaciones han estado pidiendo que se le dé atención. Vamos a continuar con más temas. Le comentamos que se reportan más capturas en la zona oriental. Dos presuntos pandilleros fueron detenidos tras haber ingresado a las instalaciones de la tercera brigada de infantería en San Miguel. Antes de ir a la nota, les queremos compartir, Roxana, amigos televidentes, que ya tenemos cuál es la magnitud del sismo que se habría percibido hace tan solo unos minutos. Datos preliminares del Ministerio de Medio Ambiente indican que el sismo fue de magnitud 4.4 frente a la Costa de la Libertad. En esta ocasión no estaría siendo en San Salvador el epicentro, pero sí cerca la Costa de la Libertad. Así es que esos son los datos que están lanzando las autoridades hace tan solo unos segundos y se los queríamos compartir para que usted esté al tanto de cómo se está manejando este tema. Vamos de inmediato al tema que les estábamos mencionando, personas capturadas en la zona oriental. Veamos. Son estos dos supuestos pandilleros que ingresaron a la tercera brigada de infantería en San Miguel, donde fueron sorprendidos y capturados por los militares. Y efectivamente se nos fue entregado dos personas por parte de la Fuerza Armada, cuales corresponden en nombre de José Isai González Hernández, de 24 años de edad, quien es originario de Chilanga, departamento de Monazán. Y Julio Enrique Méndez Méndez, de 27 años de edad, quien es originario del municipio de La Palma, departamento de Chalatenango. Pues según se dijo, estos huían de un patrulla policial y también de las pandillas de la colonia a la cual habían llegado. Terminó que estas dos personas se habían introducido, ingresado al cuartel por la parte norte del mismo, prácticamente ahí donde colinda con la colonia San Carlos. Ahí hay como que hay una parte donde solo hay rey, el muro, como que ha tenido problemas, el muro de ese cuartel y se determinó que se iban a remitir por los delitos de agrupación ilícita y allanamiento del lugar de trabajo o establecimiento abierto al público. Los arrestados, uno es originario de Chilanga, Morazán y el otro de Chalatenango. La policía investiga qué hacían estos sujetos en la zona. Anexado a esto, ambos tienen antecedentes penales, uno de ellos reclamado por homicidio agravado. Se determinó que José Isaías González Hernández tenía una orden vigente judicial por el delito de homicidio agravado a través del oficio 1297 girado por el juzgado primero en instancia de San Francisco Botera con fecha de 27 de junio del 2018, por lo cual se le intimó y se le leyó la orden que tenía por homicidio agravado. La otra persona también se consultó al sistema y sí tiene antecedentes por robo de agravado. Este caso ya está en manos de la Fiscalía General de la República, quienes se encargarán de presentar las pruebas de los delitos en los tribunales. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Y el mercado de la tiendona fue el escenario de un operativo donde participaron 150 elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Esta medida es parte del Plan Control Territorial y busca incautar todo tipo de ilícitos y generar confianza en la población, tanto comerciantes como los usuarios. Y el objetivo primordial es cambiar ese clima de seguridad y de percepción de la ciudadanía, de todos aquellos comerciantes que vienen a ofertar sus productos como de aquellos que los vienen a adquirir. Es decir, que nosotros como delegación estamos preparándonos ya la época navideña, época en la cual este es uno de los principales centros de comercialización de productos, ya sea frutas o verduras o algunos otros artículos de la canasta básica. Y ponga atención, la Dirección General de Centros Penales intervino hoy de emergencia al Centro Penal de Ilopango, mejor conocido como cárcel de mujeres, ante un supuesto intento de amotinamiento. El grupo de operaciones penitenciarias realizó requisas en el sector de máxima seguridad e incautó varios manuscritos. Las autoridades informaron que seguirán intensificando este tipo de acciones en el sistema penitenciario precisamente para evitar que los privados de libertad emitan órdenes desde los recintos. Como recordamos, también hace poco en Ciudad Barrio se realizó una requisa que las autoridades lo denominaron como una mega requisa en la que se lograron incautar diferentes tipos de ilícitos y las autoridades de esta manera están intentando mantener el control tanto en los centros penitenciarios como en las afueras. Presidente de la Corte Suprema de Justicia Armando Pineda Navas reaccionó a la controversia que ha surgido en torno al caso del magistrado Eduardo Escalante quien es acusado de tocamiento impúdico contra una menor de edad y que la Cámara Primero de lo Penal consideró como falta. Pineda Navas considera que se están haciendo los procedimientos de ley y espera la entrada en vigencia de la reforma que aprobó la Asamblea Legislativa para que se penalicen los tocamientos. lo que está haciendo es los procedimientos tal y como la ley establece si la fiscalía en este caso no está conforme con la resolución inicial pues podrá apelar que entiendo ya lo hizo y tendrá que ser en este caso la sala de lo penal de la corte la que tendrá que resolver sobre el incidente. Bueno, están ahorita en proceso de formación el presidente dijo que las iba a sancionar entrarán en vigencia y tendrán plena aplicación. Violencia contra la mujer un tema que definitivamente se debe de atacar de la manera correcta. El próximo 25 de noviembre precisamente se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese contexto la Alcaldía de Santa Tecla desarrolla diversas actividades dedicadas a este sector de la población. El reconocimiento de los derechos de las mujeres y el trabajo de empoderamiento de las mismas es un eje importante de trabajo de la comuna tecleña mediante diferentes proyectos que empoderan a las mujeres y les brinda una atención integral. El potencial que la mujer tecleña tiene es extraordinario y hoy vemos los frutos porque tenemos talleres vocacionales que han crecido mujeres que hoy son empresarias pequeñas empresarias que hoy que tienen un oficio mujeres que también se les ha dado el apoyo psicológico legal que han sacado adelante a su familia a sus hijos 26 mil mujeres se han beneficiado con programas de atención legal talleres vocacionales charlas de empoderamiento y atención en salud una de ellas es hoy la Martínez más que todo más que todo eso pues porque siento que eso es lo que nos ayudan como mujer para que nosotros sigamos adelante y seamos buenas emprendedoras posiblemente pues nos den capital semilla para poder trabajar en lo de panadería y también por medio de la alcaldía he recibido talleres en el centro de desarrollo de taller de elaboración de jabón de velas y pues hemos sentido que he recibido bastante apoyo la alcaldía además trabaja con diferentes actores como la policía nacional civil fiscalía y otras instituciones que hacen un esfuerzo articulado por prevenir la violencia hacia las mujeres con imágenes de Ricardo Tobar Tatiana Funes noticiero hechos veamos un resumen de otras noticias el cadáver de Omar Neftalí Argueta de 30 años fue localizado en la calle que conduce a Puerto Ábalos en Jiquilisco Zulután la víctima fue decapitada y según informes preliminares sujetos que simularon ser policías lo sacaron de su vivienda durante la madrugada además en la residencial Buenavista de Santa Tecla la PNC capturó en flagrancia a José Milton Galdámez de 46 años de edad por el delito de lesiones en perjuicio escuche de su compañera de vida y en varios municipios de Chalatenango fueron capturados 28 miembros de estructuras criminales por delitos como homicidio organizaciones terroristas y portación ilegal de arma de fuego durante los procedimientos incautó una escopeta una pistola y munición y en el municipio de Colón en la libertad fue detenido por orden judicial Javier Enrique Iraeta de 22 años acusado de limitación ilegal de la libre circulación mientras que en Cojutepeque la policía capturó a Daniel Antonio Hernández alias Bart quien posee cinco órdenes de detención por homicidio agravado en perjuicio de un agente de la PNC organizaciones terroristas agravadas y homicidio en grado de tentativa y en otro orden de información el ministro o el ministerio más bien de la defensa presentó la acusación formal contra la empresa Centrum propiedad como sabemos del presidente del COENA Gustavo López Davison Marcela Rivera nos presenta todos los detalles en la siguiente nota al menos seis funcionarios podrían estar involucrados en las supuestas irregularidades denunciadas por el ministerio de la defensa en el intercambio de armamento con la empresa Centrum propiedad del presidente de arena Gustavo López Davison sin que existiese una intervención de algunos funcionarios en ese momento del ministerio de defensa no se podrían haber hecho entonces hay una serie de elementos que indican que posiblemente la fiscalía va a tener que determinar responsabilidades en ese caso según el asesor jurídico de la presidencia Javier Arqueta existen cinco supuestos delitos entre estos cohecho falsedad material e ideológica evasión de impuestos estafa y tráfico de armas se le ofreció al estado buses para permutar los mandan tres años después se le ofrece un precio pero además se le dice no es el precio usted paga el IVA y se añade un triple IVA el pasado 11 de noviembre representantes de la empresa Centrum presentaron ante la fiscalía el contrato comercial de la entrega hecha al ministerio de la defensa y rechazaron cualquier anomalía pero el representante de la fuerza armada asegura que existen documentos que reflejan el devalúo de las armas entregadas el ministerio de la defensa decide hacer esta permuta y empieza a evaluar las armas que va a permutar con dicha empresa comenzando por 480 dólares después se forma una comisión de permuta que de alguna manera y unilateralmente decide bajar de esos 480 dólares a 200 dólares pero finalmente las armas se permutan en 42 dólares eso significa que baja un 90% el 8 de noviembre el ministro de la defensa René Merino presentó el aviso en la fiscalía por una supuesta estafa contra la empresa Centrum aseguró que los obuses valorados en más de 2 millones de dólares que les fueron entregados en 2013 no funcionaban algo que los representantes de Centrum rechazaron de forma contundente este miércoles se presentó la acusación formal con imágenes e informe de Marcela Rivera así es atención a lo siguiente a más de 150 unidades entre autobuses y microbuses se les han suspendido la entrega del subsidio nuestro compañero Luis López nos cuenta los motivos son algunos empresarios del transporte que han incumplido las disposiciones de la ley que les da beneficio al subsidio las autoridades de gobierno han comenzado el proceso sancionatorio que permitirá ahorrar unos 67 mil dólares al mes tenemos aproximadamente 150 unidades que están en un proceso de suspensión temporal del subsidio por el incumplimiento con la ley de transporte terrestre diversas faltas que se han identificado como alza de tarifas no autorizadas incumplimiento de recorridos y aproximadamente son 20 rutas en las que se están viendo afectadas por esta medida si logran corregir las infracciones podrán recibir nuevamente el subsidio 400 dólares por autobús y 200 por microbús aunque el gobierno está planificando cambiar el sistema de control y que la compensación sea por pasajero y no por unidad y ser controlados por sistema satelital de GPS y tarjetas electrónicas el subsidio anual ronda los 44 millones de dólares pero se proyectan hacer cambios mayores están por iniciar el proceso de licitación para prestar un nuevo servicio de transporte masivo vamos a dar inicio con un proceso de licitación de un transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador un transporte que resuelva de verdad la problemática que tenemos estamos contemplando el corredor desde Sollapango hasta Santa Tecla claro los estudios nos van a decir cuál es el corredor adecuado dónde debe pasar el trazo digamos de esto pero no decimos que puede ser que el CITRAM se elimine obviamente tal vez la empresa puede ser que no gane se estudiarán varias modalidades de transporte masivo con la participación de empresarios pero estamos digamos analizando diferentes alternativas de movilidad entre ellas podemos hablar de un metro podemos hablar de un transvía podemos hablar de un monoriel podemos hablar también de un BRT por ejemplo pero al final los estudios van a ser los que van a determinar el tipo de transporte que nuestra ciudad necesita para de verdad movernos de una manera más ágil segura acá no estamos hablando de sacar a los transportistas del negocio sino que al contrario los transportistas van a ser parte de este proyecto al final se busca un servicio de transporte colectivo eficiente y de calidad para el usuario para noticiero hechos informó Luis Alberto López precisamente a continuación conoceremos algunas de las rutas que se quedarán sin el subsidio debido al incumplimiento de la ley de tránsito según han explicado las autoridades la ruta 29A la 41A la 41F la 42A la 42C la 42E la 109 la 113 la 144 la 144A la 144B y las 522 además de la 533 bueno son algunas de las que estarán suspendiéndosele este beneficio y ante la noticia de un recorte al subsidio al transporte colectivo los diputados de la asamblea legislativa apoyaron esta decisión que lástima es que es lamentable que si esto ha estado pasando que definitivamente lo que han estado haciendo es un robo al estado y los robo al estado se pagan definitivamente como cárcel así que yo diría que debe desigarse por completo esto y es de verdad que no han estado dando un servicio al pueblo de la frente y han estado percibiendo algún tipo de ingreso debe de aparte con todo el peso de la ley en esto no deben que tener ningún tipo de dinero Roxana ya escuchamos la postura de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas ya escuchamos que es lo que dicen los diputados al menos respecto a este tema pero también es importante conocer que es lo que dicen los empresarios como les podría estar impactando y si realmente sería beneficioso buscar otro tipo de transporte alterno para movilizar esta gran cantidad de personas que pues transitan sobre las calles para dirigirse a sus diferentes actividades en el día así es y por ello nos enlazamos vía teléfono con Roberto Soriano él es miembro de la asociación del transporte público de pasajeros él se encuentra en la sala de redacción de la red salvadoreña de medios y vamos a hablar con él le repito con Roberto Soriano miembro de la asociación del transporte público de pasajeros señor Soriano gracias por aceptarnos esta entrevista preguntarle cuál es su postura después de conocerse de este recorte al subsidio al transporte colectivo en algunas unidades muy buenas noches un placer estar con ustedes realmente nosotros desconocemos cuáles han sido los mecanismos que se han utilizado en algunas rutas que se está publicando que se van a ser sancionadas nosotros reconocemos parte de la ley que determina cuándo y cómo deben ser sancionadas las unidades para no poder obtener la compensación en el caso es cuando han prestado el servicio unidades que no están digamos en regla su documentación como es el permiso del INE la tarjeta de circulación o que no cumpla digamos los requisitos de los 20 años eso es lo que dice la ley pero hasta este momento no tenemos información si hay otras causales porque hayan sancionado algunos compañeros son varias las rutas que podrían verse afectadas cuál a su criterio sería el impacto que podría generar ante la población porque definitivamente de una u otra manera otros empresarios también van a reaccionar ante esta medida que están anunciando las autoridades es importante conocer también si ustedes creen que sería viable el hecho de utilizar otro medio de transporte tomando en cuenta que fueron parte de los empresarios que presentaron una demanda en contra de la puesta en marcha del CITRAMS que finalmente ya se está buscando cómo licitar a quienes estarían a cargo de este proyecto ¿cómo ven ustedes? ¿estarían o se podrían generar algunas reacciones en los próximos días de parte de los empresarios y si esto generaría un impacto a la población y si ven viable que se busque otro medio de transporte masivo por la gran cantidad de personas que se trasladan a diferentes actividades? Bueno nosotros siempre hemos estado en la buena disposición de buscar cualquier mecanismo cualquier alternativa que venga a beneficiar el tema de la transitibilidad y el tema del transporte colectivo lo que si nos puede preocupar porque desconocemos realmente cuál es el mecanismo cuál sería digamos lo que estaría utilizando el actual gobierno en el gobierno anterior recuerda que tuvimos alguna serie de problemas cuando intentaron implementar el tema del CITRAN violentando no sólo el hecho de la constitución utilizando infraestructura de una manera incorrecta y eso pues llegó a la sala de lo constitucional a declarar ilegal digamos la forma en cómo el gobierno anterior lo había aplicado ahora preocupa cuando nosotros realmente desconocemos realmente cómo se quiere o se intenta crear un sistema masivo diferente al que tenemos ahorita nosotros como empresarios reconocemos que hay grandes debilidades en la prestación del servicio pero también queremos decirle al gobierno actual que nosotros venimos de hacer una lucha jurídica legal con el gobierno anterior porque no estaban utilizando los mecanismos legales correctos para poder buscar el mecanismo de implementar o buscar digamos una solución a la prestación del servicio nosotros como transportistas tampoco no somos responsables del incremento vehicular y que también la infraestructura que tenemos no esté acorde a la demanda que estamos teniendo para este tema de la viabilidad digamos de las carreteras entonces hay varios temas que va a costar mucho dinero nosotros lo que queremos decirle que cualquier sistema de transporte incluyendo el que tenemos intentar mejorarlo incluye lo que es el tema económico a través de un mecanismo técnico pero hoy por hoy no se está viendo esa intención ni se está dando la información a la población cuánto costaría cualquier sistema de transporte que se trate de utilizar inclusive en el actual sistema déjeme decirte que estamos teniendo serios problemas en el tema económico porque estamos con un desfaz más del 100% del tema tarifario entonces eso tiene problemas para tener unidades en óptimas condiciones no sé qué pasaría con el gobierno actual si va a tener digamos el valor que no tuvo el gobierno anterior en decir a la población cuánto valdría técnicamente una tarifa para mejorar el tema del servicio de transporte colectivo porque nosotros estamos hablando de unidades nuevas estamos hablando también de infraestructura señor Soriano ustedes por ejemplo ustedes que es el representante de la asociación de transporte público de pasajeros ustedes estarían contemplando en un futuro incrementar esta tarifa al transporte público de verse en estas situaciones en las que muchas unidades ya ni siquiera están funcionando pero están recibiendo el subsidio y entonces se retira este beneficio que pagamos todos nosotros no vamos a hacer digamos tapadera de algunos empresarios algunos operadores que puedan estar incurriendo yo creo que el viceministerio de transporte tiene el mecanismo de revisión en todas las rutas a nivel nacional para verificar cuáles son las unidades que han operado y que tengan el derecho de prestar de obtener digamos el beneficio pero también estamos teniendo una serie de problemas que inclusive este mes algunas rutas que se han operado que han prestado el servicio por cuestiones jurídicas digamos determinar cualquier digamos sistema jurídico en el viceministerio de transporte no han obtenido digamos el pago de la compensación y eso es preocupante no nos preocupa si el viceministerio de transporte determina que en algunas rutas algunas unidades que no operan no se les va a pagar la compensación porque no es correcto pero si estaríamos muy vigilantes si hay algunas sanciones que no están acorde a lo que la ley determina porque no se le debe de pagar bueno una última pregunta quisiéramos saber también porque este es un tema importante acerca de los subsidios que tan viable sería entonces bueno una de las propuestas era que el subsidio fuera por pasajero y no por unidad del transporte público ¿cómo evaluarían ustedes este planteamiento? ¿si estaría dando resultado o cómo lo evalúan? porque también ese es un punto que podría entrar en discusión porque esto también estaría limitando este incumplimiento que estaban teniendo algunos empresarios con respecto como mencionaba Roxana a las unidades que no se están utilizando y sin embargo se le continúa dando este subsidio de 300 dólares a las unidades que son costero, microbuses y de 400 dólares a los buses y muchas veces hemos notado cómo se encuentran estacionados muchas veces en reparación no salen durante meses ¿podría ser una propuesta viable esta de que el subsidio sea por pasajero? mira siempre y cuando no los incurramos como lo intentó hacer el gobierno anterior que querían que nosotros invirtiéramos en un sistema electrónico que los llevaba a un problema económico muy serio ¿me entiendes? pues nosotros no tendríamos ningún problema si el gobierno no es el que va a incurrir en el costo del mecanismo electrónico para poder dar ese servicio porque déjame aclararte algo el tema del subsidio no es para los empresarios la ley dice que es para mantener la estabilidad de la tarifa y por eso para que la población no pague más de la tarifa pues nosotros recibimos en concepto de compensación 400 para autobuses y 200 este beneficio es directamente para el usuario nosotros inclusive estamos analizando una propuesta que el gobierno busque el mecanismo para poderle entregar al usuario directamente el subsidio que le beneficie a él porque siempre vamos a estar totalmente de acuerdo que se le beneficie digamos a la población usuaria porque reconocemos que la gente que utiliza el transporte colectivo son personas con pocos recursos económicos pero nosotros hemos seguido y estamos teniendo problemas inclusive estamos recibiendo una compensación que ya no está acorde a los costos de operación y que nos genera digamos una cantidad de problemas digamos inclusive críticas que a veces pueden ser válidas otras no son válidas ¿me entiendes? pero nosotros buscaríamos el mecanismo de cómo digamos el gobierno le entregue mejor directamente a la población y que nosotros realmente podamos cobrar la tarifa pero una tarifa técnica no una tarifa política o una tarifa autoritarista como lo tenemos ahorita que solamente tratan de buscar beneficiarse los políticos para réditos digamos electoreros nosotros creíamos que el tema de transporte si se debe ver técnicamente no solo el hecho de la tarifa sino que también habría que ver que el gobierno debe asegurarle a la población usuaria que las unidades que van a abordar anden en óptimas condiciones pero eso tiene un costo económico que hoy por hoy pues no hemos logrado obtenerlo de los gobiernos en turno muy bien muchas gracias por atender a nuestra invitación ahí escuchábamos la postura de la asociación de transporte público de pasajeros en voz de el señor Soriano Roberto Soriano muchas gracias buenas noches buenas noches un placer bien cambiamos de información los diputados de la fracción del FMLN aseguran que el proyecto de presupuesto general de la nación para el próximo año presentado precisamente por el gobierno del presidente Nayib Bukele refleja 210 millones de dólares no justificados por lo que piden al ministro de Hacienda explicaciones sobre este monto de dinero del FMLN queremos informar a la población sobre las principales valoraciones y propuestas que a la fecha se desarrolla en el análisis del presupuesto general de la nación para el año 2020 entre las principales observaciones que hemos llegado hasta la fecha es que en términos de transparencia y legalidad este presupuesto le queda debiendo al pueblo salvadoreño hemos detectado que el presupuesto presentado por este gobierno suprime elimina y reduce programas de alto beneficio a la población existe además partidas presupuestarias engañosas que ocultan información con claro viso de ilegalidad es el caso que identificamos hasta este momento por lo menos 210 millones de dólares contenidos en el presupuesto que no cumplen con la ley y los diputados reaccionaron al veto del presidente Nayib Bukele a las reformas electorales el veto según la revisión que hemos hecho de manera general hasta el momento lo están emitiendo por inconstitucional nosotros como grupo parlamentario del FMLN y específicamente junto a la compañera Cristina Cornejo que participamos de la comisión de reformas electorales tenemos la valoración de que de inconstitucional no tiene justificación ni argumento del veto lo que ahí se está planteando es de que no fue suficientemente debatido ni consultado el proceso de la reforma y acá debemos tener el antecedente y la claridad que estas reformas provienen de una petición de un pliego de reformas que el mismo tribunal supremo electoral como máxima autoridad en esta materia solicitó a esta asamblea legislativa bien además William Hernández fue juramentado como el nuevo director de protección civil el funcionario habló de cuál será su forma de trabajo al frente de esta institución experiencia laboral ha sido de planificación territorial por más de seis años además he trabajado en proyectos ambientales por más de dos años adicionalmente yo ya estuve trabajando aquí ministro de gobernación desde la dirección ejecutiva el seguimiento que se le ha dado a la a protección civil ha sido muy cercano en temas tanto estratégicos como administrativos así que el tema vamos ya vamos empujándolo por un buen tiempo es momento de ir a una nueva pausa comercial en breve volvemos con más continuamos noticias internacionales a un mes de las elecciones que derivaron precisamente en la actual crisis social y política en Bolivia el consejo permanente de la OEA aprobó una resolución apoyando las celebraciones de las elecciones Yanin Áñez la presidenta en transición también instó al congreso a apoyar nuevos comicios electorales damos más detalles en el siguiente informe convocar a elecciones lo más pronto posible en Bolivia fue la decisión del consejo permanente de la OEA en esta reunión se expusieron los puntos de vista de los países miembros respecto a la situación de violencia post electoral es necesaria la celebración de elecciones lo más pronto posible de conformidad con las disposiciones constitucionales de este caso el llamado de mi legación tal como lo resalta la resolución es al cese de las hostilidades entre bolivianos y a la convocatoria expedita de elecciones presidenciales libres sin fraude ni desigualdades de particular preocupación para mi país son las operaciones combinadas efectuadas por las fuerzas armadas y la policía nacional de Bolivia para reprimir las manifestaciones públicas y tras el intenso debate los miembros del consejo permanente votaron con 26 votos a favor para que se convoque a elecciones en Bolivia por su parte desde México Evo Morales insistió en que sigue siendo el presidente de Bolivia si la asamblea no ha rechazado mi denuncia si soy presidente y además de eso soy presidente electo que he ganado la primera vuelta mientras continúa la incertidumbre política en Bolivia en las últimas horas se registró la muerte de tres personas más en medio de las protestas esto lleva un total de 23 muertos y cientos de heridos en las últimas cuatro semanas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Yasmín López Voz de América Washington El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea Gordon Sondland afirmó que sí existió presión sobre el gobierno de Ucrania para que investigue al expresidente Joe Biden y a su hijo el diplomático brindó información clave en su testimonio desde el Capitolio Giacomo Luzzi nos tienen los detalles Una declaración lanzada en medio de las audiencias investigativas que podrían llevar al presidente Trump a enfrentar un juicio político ¿Hubo un quid pro quo? Como testifiqué anteriormente con respecto al pedido de la llamada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca la respuesta es sí El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea Gordon Sondland testificó este miércoles que hubo presión para que Ucrania anunciara públicamente investigaciones sobre la familia Biden a cambio de encuentros con la Casa Blanca y asistencia militar Además el diplomático afirmó que trabajó para presionar al gobierno ucraniano junto con el abogado personal del presidente Rudy Giuliani y otros diplomáticos como Kurt Volker bajo la dirección expresa del presidente dijo para obtener una investigación Seguimos las órdenes del presidente Además Sondland proporcionó a los investigadores correos electrónicos y mensajes de texto que mostraban que el círculo íntimo de Trump también sabía de su trabajo de presión incluso el secretario de Estado Mike Pompeo y el vicepresidente Mike Pence Todos estaban al tanto no era un secreto Le dije al presidente Zelensky de antemano que eran necesarias garantías de realizar una investigación totalmente transparente y dar vuelta cada piedra en su llamada con el presidente Trump Sondland incluso declaró que expresó su preocupación al vicepresidente Mike Pence respecto a que el congelamiento de 400 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania estaba vinculado a las investigaciones sin embargo Sondland subrayó que el presidente Trump nunca le dijo directamente que las ayudas dependían de la investigación además la Casa Blanca y el gabinete de Trump ya rechazaron haber hablado con el embajador y negaron categóricamente las afirmaciones del diplomático ¿Están grabando? No quiero nada Eso es lo que quiero de Ucrania Eso es lo que dice No quiero nada Sondland es el diplomático que afirmó y hoy confirmó que Trump piensa solo en las grandes cosas que tienen que ver con él personalmente Sin embargo el embajador ha dicho que su memoria en cuanto a estos hechos no es la mejor Asimismo afirmó que cuando intentó acceder a documentos que le ayudaran a aclarar su memoria tuvo muchos problemas con el Departamento de Estado para obtenerlos Desde el Capitolio de Estados Unidos Jacob Poluzzi Voz de América Además el ejército israelí informó este miércoles que ha realizado un ataque a gran escala contra objetivos militares iraníes y sirios en Siria tras interceptar el martes cuatro proyectiles lanzados desde el país vecino de los que responsabilizó precisamente a Irán Israel dijo que el miércoles alcanzó docenas de objetivos iraníes en Siria en una operación de gran escala en respuesta al lanzamiento de cohetes en los altos del Golán controlados por Israel el día anterior el observatorio sirio de derechos humanos con sede en Gran Bretaña dijo que en los ataques murieron al menos 23 personas los medios de comunicación del estado sirio sólo informaron que dos civiles fueron asesinados según el observatorio los ataques estaban dirigidos contra los depósitos de arma de la fuerza iraní Quds en los suburbios de Damasco y una base aérea en Damasco el intercambio de disparos a lo largo de la frontera cada vez más tensa se produce cuando Irán y sus aliados se enfrentan a un retroceso en toda la región con protestas masivas contra los gobiernos alineados con Teherán en Líbano e Irak así como manifestaciones en el propio Irán por el reciente aumento de los precios del combustible Irán tiene fuerzas con base en Siria el vecino del norte de Israel y apoyo a los militantes de Hezbollah en Líbano en Gaza proporciona dinero en efectivo armas y entrenamiento a yihad islámica Anne-Marie García Associated Press y la situación que está viviendo Australia en estos momentos es dramática masas boscosas se están quemando a fuego lento desde octubre casi todos los estados luchan para que los incendios no se propaguen se estima que ya hay un millón de hectáreas devastadas entre Nueva Gales del Sur y Queensland los pronósticos para los próximos meses no pintan bien el calor y los vientos cálidos y secos van a ser los protagonistas en hechos de la región más de una centena de simpatizantes sandinistas lograron ingresar el lunes por la noche a la catedral de Managua pese a la presencia policial de gobierno que la noche de este lunes tomaron de forma violenta la catedral de Managua allí además golpearon al sacerdote Rodolfo López y a varios feligreses católicos estos grupos trabajan protegidos por la policía entonces de viaje se ve que es una política del gobierno Monseñor Carlos Avilés uno de los representantes de la iglesia católica en Nicaragua denuncia que en el país no se respeta la libertad religiosa desde que tú cercas la catedral de Managua con policía e impides el acceso de los fieles al culto a la oración o a la actividad que sea es libertad religiosa y ya se ve que no hay libertad religiosa según William Grigsby las acciones de los simpatizantes de su partido buscan impedir que la oposición y los obispos intenten asestar lo que el gobierno denomina un golpe de estado no le vamos a permitir que vuelvan a hacerlo el año pasado lo decimos en serio aun y cuando quieran ocupar los templos como sus cuarteles generales el analista Alberto Dávila explicó a la voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene un objetivo en cuanto a los representantes de la iglesia católica el mensaje de Daniel Ortega es una ruptura total con cualquier entendimiento que pueda haber con la iglesia católica además de la toma de la catedral de Managua en el sur de la capital simpatizantes del gobierno y civiles armados mantienen cercada la iglesia San Miguel en la ciudad de Masaya Donaldo Hernández Voz de América Managua bien y además que las repentinas precipitaciones de mocos no interrumpan el día con virogrip AM el tratamiento para la gripe y la tos salud calidad vijosa es momento de ir a nuestra pausa comercial ya regresamos con más información vamos a continuar con más de Noticiero Hechos y llegó el momento de hablar de los deportes como siempre Néstor nos tiene un amplio resumen de todo lo que ha acontecido respecto al tema adelante compañeros de Noticiero Hechos hablando de fútbol y de los deportes nacionales en la Federación Salvadoreña de Fútbol hubo mucha actividad veamos el reporte a continuación el presidente del máximo ente rector del fútbol mundial FIFA Gianni Infantino aterrizó en tierras salvadoreñas y formó parte del congreso UNCAF que se desarrolló en el salón Héctor Palomo Sol de la Federación Salvadoreña de Fútbol junto con los respectivos representantes de cada federación de Centroamérica a quienes Infantino dio un mensaje sobre el trabajo que se realiza en la región y los proyectos que tiene en mente a futuro el corte de la cinta simbólica el presidente de la FIFA también llegó al país para ser parte de la inauguración del nuevo edificio que se construyó en la FESFUT se trata de la residencial Vía Selecta un lugar que servirá para albergar a las diferentes elecciones nacionales salvadoreñas y es lo que nos permite la nueva era de la FIFA en donde el señor presidente Infantino ha destinado sus energías para construir una entidad en la que el fútbol sea el núcleo de toda actividad colocando su mirada en el futuro la Federación Salvadoreña de Fútbol durante muchos años dispuso de una estructura física pequeña lo que nosotros conocemos hasta este día como el albergue del jugador ahora tenemos la oportunidad gracias al programa Forward de poder contar con una estructura totalmente diferente porque tenemos el talento tenemos la pasión tenemos el corazón tenemos la vida por el fútbol y lo que faltaba era esto ahora estamos empezando y con estas inversiones de dos millones y de doscientos mil por la por la cancha tenemos la infraestructura y tenemos una infraestructura que es una de las más espectaculares y mejores no solo en El Salvador o en Centroamérica sino en todo el mundo este hotel contará con treinta y seis habitaciones dieciocho por cada piso su lobby y área de recepción televisor cama y muebles para cada habitación y por supuesto su zona de lavandería todo esto construido con el proyecto FIFA Forward financiamiento que envía la FIFA para el desarrollo del fútbol en las diferentes federaciones del mundo vamos a crear juntos con un CAF con CONCACAF con las asociaciones aquí presentes nuevas estructuras vamos a invertir en competiciones de clubes de selecciones de jóvenes de mujeres de niñas de niños porque es así que podemos crecer y es así que con la base que tenemos hoy podemos de verdad tener la visión y el objetivo de mundializar veritablemente el fútbol que no tiene que ser solamente un deporte donde ganan los europeos y los demás pueden participar tiene que ser un deporte donde pueden ganar todos el técnico de la selección salvadoreña Carlos de los Cobos el capitán de la selección mayor Henry Hernández y los representantes de los equipos de primera división fueron algunos de los invitados para esta ceremonia en la que Infantino aseguró que desde la FIFA habrá más inversión para respaldar al fútbol centroamericano un grupo de personas retornadas la mayoría de Estados Unidos han emprendido un nuevo sueño para sacar adelante a su familia pero ahora en territorio salvadoreño se trata de una feria de emprendedores beneficiarios del programa de reinserción de personas retornadas de Estados Unidos y que ahora buscan superarse en el país que se fue por sus hijos por su país por las condiciones adversas que tenían pero gente que por diversas razones regresó y regresó más fuerte y regresaron más sabios en la feria Nación de Emprendedores participaron 50 beneficiarios y sus familiares que a través del programa de apoyo han logrado formar negocios y luchar por desarrollarse en El Salvador pero a raíz de la deportación yo fui deportado en el 2017 a finales del 2017 ahí fue donde ya cuando uno viene a este país ya comienza que la ver la realidad porque yo anduve buscando trabajo y no encontraba a que se animen y que El Salvador tiene muchas oportunidades que no tengan miedo eso de emprender no es fácil pero tampoco es algo tan difícil como para no poderlo ejercer realmente el que se acoge a esto yo siento que es una bendición de Dios porque no siempre hay alguien que nos entienda la mano más cuando venimos ya bien derrotados porque pues somos indocumentados en otro país y aquí tenemos esta oportunidad entre las iniciativas de negocios que impulsan compatriotas retornados destacan emprendimientos en el rubro de alimentos textiles lácteos panadería entre otros con imágenes de Juan Castellanos un reporte de Luis Alberto López además El Salvador y Estados Unidos continúan preparando los mecanismos para hacer efectivo el acuerdo de colaboración sobre las recepciones de solicitantes de asilo que pueda enviar el gobierno norteamericano al país por hoy de acuerdo a la canciller El Salvador no podría recibirlos ahorita El Salvador no está preparado ni está obligado a recibir a ninguna persona que sea enviada de la frontera sur de Estados Unidos para acá no firmamos un convenio de país seguro per se nuestro convenio va a cobrar vigencia en cuanto las autoridades y los equipos técnicos de Estados Unidos y de El Salvador se pongan de acuerdo y desarrollemos un plan operativo en el cual ambos países comprometamos no solo nuestras capacidades sino que los recursos necesarios para poder atender a esta gente con dignidad en pleno respeto de sus derechos humanos y ACNUR expresó su preocupación frente a las reglas y regulaciones publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos las que establecen nuevos parámetros para los solicitantes de asilo e incluyen los acuerdos de tercer país seguro El extranjero puede ser trasladado a un tercer país de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral así lo establece el documento de reglas y regulaciones publicado este martes 19 de noviembre respecto a los solicitantes de asilo estos serían sometidos a los acuerdos de cooperación de asilo también conocidos como ACA firmados con El Salvador Guatemala y Honduras Podría dar lugar al traslado de personas altamente vulnerables a países en donde sus vidas pueden correr peligro Esta ha sido la principal preocupación de la Agencia para los Refugiados de la ONU ACNUR según señaló su vocera Sibila Brotsisky en entrevista vía Zoom con la Voz de América la portavoz hizo énfasis en que la agencia no forma parte de los ACA Aunque no seamos parte de estos acuerdos nosotros vamos a seguir con nuestro mandato cumpliendo con nuestro mandato humanitario de atender a las personas con necesidad de protección internacional y con ayuda humanitaria a las personas estén donde estén La reglamentación estadounidense además da autoridad a los oficiales de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional y citamos para hacer determinaciones de umbral en cuanto a si los extranjeros no son elegibles para solicitar asilo bajo esos tres acuerdos Aunque la aplicación de la normativa aún tiene vacío según explican los expertos existe la excepción para menores de edad no acompañados personas que hayan llegado con visa a Estados Unidos o quienes expresen miedo de ser enviados a los denominados terceros países seguros Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York Además en la Asamblea Legislativa fue aprobado un préstamo por 20 millones de dólares para Bandesal que servirá precisamente para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa lo que se busca es la eficacia energética mediante la implementación de programas de ahora es que estos 20 millones de dólares que dará el BID tendrá una contrapartida de Bandesal de otros 20 millones de dólares es decir las pymes tendrán acceso a crédito por 40 millones de dólares para la adquisición de equipos que les que les representen una mejorar su competitividad a través de la eficiencia energética la factura energética que pagan las pymes normalmente es altísima pues este préstamo permitirá que sus costos bajen también le comentamos que la cadena de tiendas la Curacao de Grupo Unicomer invirtió 27 millones este año para la adquisición de productos nuevos para comercializarlos durante el Black Friday este se va a desarrollar la próxima semana y Jennifer Flores nos va a comentar más de este modelo que en los últimos años ha dinamizado la economía del país todo esto en la sección negocios hechos se trata de una estrategia de negocios que la Curacao introdujo en El Salvador en el año 2009 año con año el evento ha ido creciendo y es una de las fechas más esperada por sus clientes este sería el décimo año que estamos haciendo nuestro Black Friday como menciona fuimos los pioneros realmente es más que una promoción para nosotros sino que es algo que realmente impacta la economía salvadoreña los clientes van ahorrando para estas fechas hay muchos clientes que dejan de comprar cosas meses antes para poder tener una buena cantidad para invertir en Black Friday la cadena de tiendas la Curacao de Grupo Unicomer este año ha invertido 27 millones de dólares para la adquisición de productos nuevos que estarán disponibles durante el Black Friday que se desarrollará la próxima semana se trata más de una inversión que hacemos nosotros para conseguir los mejores precios las mejores ofertas para nuestros clientes porque mucha gente puede pensar que Black Friday las empresas venden lo que son los saldos o lo que ya no se movió bien pero al contrario nosotros hacemos negociaciones muy fuertes un año antes y invertimos hasta 27 millones este año en productos cada año la Curacao trata de superar su Black Friday anterior ofreciendo descuentos más agresivos productos más novedosos y más facilidades para que la experiencia de compra sea verdaderamente rentable para sus clientes realmente va formando una parte muy importante de lo que es la venta de la temporada y lo que es la venta del año también entre los artículos más demandados por los consumidores están las pantallas de TV los celulares equipos de sonido laptops entre otros comenzamos desde el lunes y van a haber sorpresas toda la semana promociones muy interesantes dinámicas y los mejores precios que pueden encontrar en todo el año ante el movimiento comercial que se genera la Curacao refuerza a su personal en esta temporada de ventas nosotros contratamos alrededor de 300 personas adicionales para este evento crecemos nuestra fuerza de ventas muchísimo para poder tener suficientes personas para poder atender los clientes en la semana Black Friday la cadena de tiendas se ha colocado en los primeros lugares en la preferencia comercial gracias a que ofrece a sus clientes beneficios extra que le brindan seguridad y facilidad en su compra entre los que destacan crédito instantáneo nosotros somos los más rápidos los más ágiles para dar crédito a nuestros clientes sabemos lo importante que es eso para el cliente que no quiere estirarse más su crédito que ya no quiere endendarse con sus tarjetas de crédito o algún otro crédito que ya tiene nosotros leamos el crédito propio nuestro y siempre con los mejores beneficios las mejores tasas este año habrán descuentos de hasta el 70% en las diferentes líneas de productos que se encuentran en todas las tiendas de la Curacao y en su tienda en línea los descuentos son súper agresivos los mejores que podemos tener en el año llegan hasta 70% en años atrás hemos ido cada vez mejorando las negociaciones que hacemos para poder siempre conseguirle lo mejor a nuestros clientes invitamos a todos nuestros clientes todo el pueblo salvadoreño que lleguen a nuestro Black Friday el original Black Friday las mejores ofertas las mejores promociones que van a haber en todo el año con imágenes de Roberto Martínez Jennifer Flores para Negocios Hechos bien vamos con más información y nos sentimos orgullosos como Red Salvadoreña de Medios porque precisamente este día el presidente de Red Salvadoreña y Medios recibió un reconocimiento por la labor que ha realizado periodísticamente y en los medios de comunicación durante los últimos años veamos día a día periodistas se esfuerzan para llevar la información hasta sus casas en los distintos medios de comunicación es por eso que la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador galardonó a comunicadores exitosos este día que nosotros celebramos 27 años de fundación pues entregamos la presencia comunicaciones 2019 grandes personajes del siglo en el cual se está galardonando a directores y presidentes de medios la presencia a grandes personajes del siglo fue para el presidente de Red Salvadoreña de Medios Orlando Lorenzana que lleva 48 años aportando a las comunicaciones de El Salvador llegó la televisión y un nuevo mundo se abrió en el país ese nuevo mundo me enorgullece ya que nosotros en Canal 12 comenzamos un noticiero que se llama noticiero al día con ese noticiero nosotros pudimos hacer en televisión un cambio y con pocos equipos logramos informar de una manera distinta a los salvadoreños los periodistas tienen una gran responsabilidad social tenemos los medios de comunicación también tenemos una gran responsabilidad los que entretenemos y los que damos información permanente la medalla al mérito honor a quien honor merece fue para un destacado voluntario de Cruz Roja salvadoreña que desde hace 22 años pertenece a la institución pero a partir de 2015 se desarrolla como comunicador institucional de la seccional de Santa Tecla dando sus aportes para dar a conocer el trabajo de los voluntarios en las emergencias eso es gracias a todo el apoyo que he recibido de Cruz Roja salvadoreña que me ha capacitado en diferentes áreas para poder desempeñar una labor en el área de comunicaciones aportando sobre el trabajo que hacemos como seccional o el lugar donde podamos estar desempeñando nuestra labor humanitaria es la forma como Cruz Roja salvadoreña nos ha capacitado y esto es una motivación para poder seguir aportando más sobre este conocimiento brindado también fue galardonada con medalla al mérito Mayra Aparicio jefa de edición de Noticiero Hechos de Red Salvadoreña de Medios para Noticiero Hechos Erick Alfaro muchas felicidades por ese premio que orgullo y contarles que el presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce visitó las instalaciones de Funter donde conoció junto a especialistas y usuarios cómo se desarrolla el proceso de rehabilitación durante un recorrido por las instalaciones conversó con autoridades de Funter sobre la importante labor de la institución y el gran evento Teletón que se desarrollará este viernes y sábado recordemos que este es un evento de Teletón y que a partir de este viernes a las 9 de la noche nosotros como Red Salvadoreña de Medios estamos comprometidos con la Teletón y ahí vemos las imágenes del presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce que visitó esas instalaciones de Teletón muy importante que estén visitando estas instalaciones ya como Red Salvadoreña de Medios también nos estamos preparando para el gran día bueno Pamela lleva ya días haciendo recorrido bastante bien la verdad que sí es muy importante que todos tengamos conocimiento de la gran labor que hace Fundación Teletón es muy importante bueno de hecho yo he hecho uso de Teletón mi mamá en ese momento nos está viendo y yo siempre he sido testigo ella también ha hecho uso de Teletón muy bueno y la verdad que cuando conocemos ya tenemos más propiedad al hablarlo y pues sin duda alguna la invitación es que se una con nosotros faltan dos días son 27 horas llenas de mucha diversión también mucho amor y por supuesto a poner un poco de lo que nosotros tenemos para ayudar a los que más nos necesitan vamos a una breve pausa comercial pero ya regresamos nos despedimos buenas noches buenas noches nos despedimos nos despedimos nos despedimos y nos despedimos